Pasamos ahora al Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, quien aseguró que se le da seguimiento a los dominicanos que llegan deportados al país. No obstante, explicó que no puede ser procesados, pues no han incurrido en violación a las leyes aquí en República Dominicana y que son personas que requieren un chance para su reinserción social. Expresó que trabajan en ofrecer mejores oportunidades a esos dominicanos para evitar que caigan en manos de la delincuencia. Se tratan de dominicanos y son dominicanos que son recibidos y que no han delinquido en el país. Por lo tanto, si llegan al país, no pueden ser sometidos a ningún tipo de medida ni de coerción ni de coartarles su libertad porque no han violado la ley dominicana. Al ser personas que no han delinquido, tú no puedes restringir su libertad ni obligarlos a nada porque no han cometido un delito. Hacer eso sería entonces tú violar la ley y nosotros no violamos la ley. Ahora bien, si se le permite, si se le da un seguimiento. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Palacio para el inicio de trabajos de ampliación y reconstrucción del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe en Puerto Plata. Actualmente tiene 568 internos. Su capacidad desde 569 y con la ampliación podrá albergar 144 más.